Saludos, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a la Información Deportiva. Arrancamos de inmediato una visita muy especial. Recibió el excampeón mundial de boxeo Anselmo Chemito Moreno en el Camerino. Previo a su combate, el orgullo del Martillo San Miguelito fue visitado por la ex primera dama de la República, Marta Linares de Martínez. ¿Qué va a pasar? Él ha demostrado que es un gran boxeador. Ha sido una gloria nacional y lo va a volver a hacer. Así es que no nos queda más que desearle la mejor de las suertes. Yo sé que vas a dar lo mejor de ti, luchaste por tu peso, lo conseguiste. Así es que todo va a salir bien esta noche. Siempre es importante unas palabras antes de un pleito, ¿verdad? Claro que sí, yo lo veo muy confiado, muy tranquilo. Está ya preparado para esa pelea. Así es que todo va a salir bien y sobre todo que es en nuestro patio, en tu país, que no es como la vez pasada, que fue un poco triste lo que pasó allá, ¿no? Pero aquí ya estamos en casa. Anselmo, unas palabras. Bueno, mira, contento. La verdad que contento contando con el alcalde de San Miguelito de mi distrito y la señora Marta. La verdad que contento ya de montar Marín y hacer mi trabajo que es hacer chifiar al chino. Concentrado al 100%, ¿no? Sí, sí. La verdad que ya la costumbre ya no me da nervios, no me da nada y nada más esperar, esperar mi momento que me toque para hacer mi trabajo. Así es y llegó la hora de su combate. El panameño no defraudó a su pueblo y conquistó el título plata del peso gallo del CMB. Y ahora piensa en la revancha ante el japonés Chinsuke y Yamanaka. Vamos con el título. El panameño Anselmo Chevito Moreno superó la madrugada de este sábado por decisión unánime a tailandés Suriyan Sur Runbisai para conquistar el cetro plata del peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo CMB. En pleito realizado en la arena Roberto Durán de la capital parameña. Los jueces vieron ganar a Moreno con tarjeta de 117 a 110, 116 a 111 y 117 a 110 para llevarse la faja plata de las 118 libras. Desde el primer asalto, el excampeón parameño impuso su estilo de pelea con combinaciones rápidas y esquivando la ofensiva de Runbisai, quien cayó en el segundo asalto. Y sabía el reto que tenía con la afición panameña y sabía que el tailandés número uno del mundo no era fácil, era un voceador que iba a venir para encima a tirar duro. Como lo vieron, yo sabía la preparación que tenía, sabía el reto que tenía con mi gente de Panamá y no lo iba a defraudar. Siempre apoyando a Chemito, como a su esposa Rose, gran amiga, así es que estamos muy contentas del triunfo hoy. Vale la pena, la felicidad y créeme que no tengo palabras, estoy súper, súper, súper feliz. Esta pelea era mandatoria por parte del Consejo Mundial de Boxeo para ganarse el derecho de enfrentar al japonés Chinsuke Yabanaka, quien le ganó a Moreno en una polémica decisión en septiembre del 2015. Quiero una revancha por el campeonato mundial, ya que muy pronto pienso abandonar la 118 libras. Es un peso que vengo haciendo desde 2005, creo. Ya Chemito necesita buscar otro horizonte en la 122 o 126 libras. Chemito Moreno fue monarca de las 118 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, pero en el 2014 fue destronado por el dominicano Juan Carlos Payano. Moreno de 30 años dejó su marca en 36 victorias, 4 derrotas y un empate. Bien, cambiamos de tema, vamos al béisbol de las grandes ligas. Se enfrentaba Norrati de Colorado ante los Cacabeles de Arizona. Bueno, lastimosamente no hubo buena actuación para el santeño Randall Delgado. Permitió este cuadrangular su segundo de la temporada. Delgado trabajó una entrada y un tercio. Permitió dos carreras, ambas limpias, dos imparables entre ellos. Su segundo bola seca que permite en lo que va de temporada con base por bolas y dos ponches. Se enfrentó a siete bateadores con 27 lanzamientos, de los cuales 16 fueron en la zona buena. Con su labor dejó su efectividad en 6.75. En este juego también trabajó su compatriota Enrique Burgo. Hijo, Eroquín incompleto retiró a los tres que enfrentó con 14 lanzamientos. Nueve fueron en la zona buena, bajó su efectividad a 5.79. Arizona cayó ante Colorado, seis carreras por tres. Hay más informaciones. Se disputó este fin de semana la final del campeonato de béisbol categoría sub-12. Esto fue en Aguadulce. Dos protagonistas, Panamá Metro A y el equipo de Veragua. Vamos con el informe. El equipo de Panamá Metro A se proclamó campeón del torneo nacional de béisbol categoría sub-12 al derrotar a Veraguas por pizarra de tres carreras a dos en partido celebrado en el Estadio 15 de Diciembre en Aguadulce, provincia de Cocle. El partido inició con un duelo de serpentinas entre los abridores. Ryan Borros de Panamá Metro y Pedro Muñoz por Veraguas, quienes trabajaron cuatro sólidas entradas de cada uno. Ambos se fueron sin decisión. Jafet Ríos, quien redevó al abridor metropolitano, se apuntó la victoria con su trabajo de tres entradas sólidas de solamente una carrera, tres imparables y una base por bolas, en tanto que Javier Reina fue el derrotado. Metro A marcó la carrera del campeonato cuando Jafet Ríos inició con imparable avanzando a la tercera por doble de Omar Reluz. Con hombre en segunda y tercera vino el imparable de oro conectado por Joshua Ceden impulsando en las piernas de Ríos, lo que fue finalmente la carrera del título. En su última oportunidad los veragüenses fueron retirados en 1-2 y 3 por los envíos del derecho Jafet Ríos. La primera vez que dirigimos un equipo así en campeonatos nacionales, el equipo de Metro nunca se rindieron, batallaron toda la distancia y gracias a Dios somos campeones el día de hoy. Desafortunadamente para algunos, desafortunadamente para otros uno tiene que ganar y otro tiene que perder y nos tocó ganar en este caso. Quiero felicitar a Veragua por su gran trabajo y al equipo de Metro que demostró que tiene casta para ser campeón del bello nacional en esta categoría. Bien, se completó el cuadro de la serie de seis equipos de la versión 73 del campeonato de fútbol mayor dedicado este año a Eduardo de Bello. Tras disfrutarse la jornada sabatina, el equipo de Colón, Panamá Oeste y Bocas del Toro. Se sumaron a Chiriquí, Metro y Herrera a la lista de las seis novelas clasificadas a la siguiente etapa. Para este lunes, desde las 2 de la tarde, se realizará el pique de los refuerzos de aquellos equipos lineados. Cocle, Los Santos y Veragua, la ceremonia de selección de peloteros se realizará en las oficinas de la Fede Béis, ubicadas en el estadio Arrón Carudera Capital. Vamos con la tabla de los equipos clasificados a la serie Chiriquí terminó en primer lugar con marca de 21 y 5, Metro 20 victorias, 7 derrotas, Herrera 19 y 10, Colón y Los Baqueros de Páramoeste, 14-14 y Bocas del Toro, 13 victorias y 15 derrotas. Vamos a otra información, el Heat de Miami y los Raptors de Toronto se clasificaron a las semifinales de la Conferencia del Este, tras eliminar a los Warriors de Charlotte y Pacers de Indiana respectivamente. Ambos equipos ganaron la serie en 7 juegos, mientras que los Warriors de Golden State partieron por delante en su serie, ante los Bacers de Portland. Vamos con eso. Clay Thompson anotó 37 puntos en otra actuación brillante y los Warriors de Golden State volvieron a lucir arrolladores pese a jugar sin su máxima figura Stephen Curry para vapulear 118 a 106 a los Blazers de Portland. En el primer encuentro de la semifinal de la Conferencia del Oeste, Draymond Green aportó el segundo triple doble de su vida en post-temporada con 23 unidades, 13 rebotes y 11 asistencias para Golden State, campeones defensores de la NBA. Curry, quien sufre un esguince en la rodilla derecha, observó el encuentro desde un costado de la cancha, mientras Green y Thompson volvieron a cerciorarse de que la ausencia se notaría poco. Thompson atinó 7 triples más para ser el primer jugador en la historia de la NBA que ha encestado al menos ese número de disparos de 3 puntos en 3 duelos seguidos de los playoffs. El segundo compromiso de la serie, a un máximo de 7, está previsto para jugarse mañana también en casa de los actuales campeones. Centenares de aficionados tailandeses celebraron en Bangkok el empate a domicilio a un gol de Leicester City contra el Manchester United. Vamos con los detalles. Tailandia se preparaba para animar al Leicester. El escudo de su equipo en la cara, camisetas y bufandas, tiñeron de azul la sede de la compañía tailandesa Kim Power, patrocinador del conjunto y empresa propiedad del dueño del club, un tailandés. Reunidos en la sede de la compañía, unos 800 tailandeses no pararon de animar al humilde conjunto inglés durante los 90 minutos. El equipo, que se podía alzar con el título de la Premier League en este encuentro contra el Manchester United, terminó con un empate 1-1, un punto que le vale al equipo de Claudio Reynieri para mantenerse como máximo candidato al título de Liga. Cada aproximación de los Fox, como se conoce a los jugadores del Leicester, era seguida con entusiasmo y algarabía inusitada por los seguidores tailandeses, a pesar de que el balón terminara a 10 metros de la portería contraria. El éxito del Leicester, no obstante, puede llegar el lunes si el Tottenham, único que puede arrebatar el trofeo al líder, no gana en Stamford Bridge al Chelsea en un derby londinense. O se puede alzar con el título el próximo fin de semana en su campo, el Kim Power Stadium, con toda la afición de su lado. Bien, con esta información llegamos a la parte final de los deportes.